20 familias de Punta Arenas participarán en el programa de autoconsumo que busca fomentar la alimentación saludable y la capacidad de autoprovisión de alimentos, por medio de cultivos con tecnologías acordes a las condiciones de la región. Por lo tanto, fomentar el consumo de alimentos que son de origen vegetal, fresco, sin ningún tipo de contaminante, pesticidas ni herbicidas, naturalmente es muy bueno y además por los beneficios colaterales que genera para el bienestar de la salud humana el consumir este tipo de alimentos. Creemos que una zona extrema tiene que tener algún nivel de autoconsumo y en ese contexto entonces la idea de que cada uno de nuestros hogares pudiese tener algún nivel de producción, aunque sea mínima, es algo muy muy relevante para cada uno de nosotros. La alimentación saludable cobra especial importancia en una región como la nuestra, que lidera varios índices de obesidad. El convenio entre FOSIS y la universidad beneficiará a hogares vulnerables. Tratar de recuperar justamente tradiciones perdidas de nuestra región. ¿Por qué no nombrar lo que eran las famosas quintas hace años atrás que se fueron perdiendo y nuestra comunidad ha tenido que recurrir a comprar los alimentos hoy día a un supermercado que lamentablemente muchos de ellos vienen con un golpe de congelamiento, que pierden propiedades, que pierden nutrición misma? El FOSIS va a financiar esta iniciativa que será ejecutada por la Universidad de Magallanes, que tiene gran experiencia a través de su centro hortícola. Es primera vez que un plantel de educación superior se hace cargo en el país de este programa social. Gracias.